Realizar todos los pagos de servicios, productos y demás operaciones comerciales y financieras mediante el uso de instrumentos de pago y canales electrónicos, preferiblemente en lugar de utilizar el dinero en efectivo, fue el propósito esencial de la feria que tuvo lugar el pasado sábado. Fue una feria catalogada muy exitosa porque cumplió el objetivo, que es de promover los pagos digitales a la población para que la población pueda tener acceso a realizar estos pagos digitales a través del transfer móvil y de la enzona. Se entregaron 21 tarjetas de telebanca, muchos compañeros que se acercaron eran del Banco Popular de Ahorra, así que no los pudimos atender, pero a muchos les instalamos lo que es el transfer móvil y la banca. El trabajo conjunto del BANDER y entidades asociadas permitió la venta de disímiles productos. Tuvimos apoyo de empresas del municipio, como lo que es la empresa de comercio, con su bebé, con la elegante, los higuillos, la fuente, la granada, también nos apoyó la empresa de conservas y vegetales, también nos apoyaron otros actores económicos, como es la chocolatera La Mayara, Alimayara, nos apoyó también Pizayoyo, nos apoyó Lavacar, Infotec. Especialistas de la referida sucursal pusieron bien en alto el eslogan promocional que reza, cuando, como, donde sea, pagos digitales. Nosotros como gestores de negocio estuvimos frente a la feria enseñándoles a todos los compañeros que a pesar de que tienen la posibilidad de realizar estos pagos digitales, los estuvimos apoyando hasta el último momento de la feria. Seguiremos, siempre y cuando tengamos la posibilidad de realizar feria, la seguiremos haciendo, seguiremos apoyando. La población puede acercarse al banco, lo mismo que hicimos allí en el parque, en esa miniferia, lo podemos hacer aquí también en el banco, estamos al apoyo de la población. Reynier Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.